Y ahora me paso al modo presentación. Ah, no. Ah, no, perdón. Me olvidé de decir qué es lo que tengo. Bueno, ahí estoy en el modo presentación. ¿Me ven? Sí, se ve, profe. Perfecto. Ah, pero no me ven al costado. Perdón, vuelvo atrás un pecho. En realidad sí lo podemos ver a usted, ¿eh? Ah, sí, yo no me veo. Ok. Sí, porque tenemos una ventanita que la podemos ampliar, podemos verlo a usted, taparlo o ver un grupo de hasta cuatro personas. Ah, perfecto. Bueno, entonces vuelvo ahí. Ok, largo acá entonces. Bueno, esta es la clase 2. Ya en esta clase empezamos a ver algo nuevo, que es el formalismo de segunda cuantización. La clase pasada lo que hicimos fue que pasamos el formalismo de partículas idénticas. Y esto está en todos nuestros libros de cuántica, pero yo me basé en el capítulo 14 de Coentanucci, Dio y Laloé, los dos volúmenes viejos, ¿no? Ahora empezamos a ver una formulación diferente del mismo problema, que se llama segunda cuantización. Esto también se puede ver de varios libros, pero yo sigo el capítulo 15, el siguiente, de Coentanucci, Dio y Laloé, que está en el nuevo volumen, reciente, volumen 3, que salió en 2017 en francés, y creo que el año pasado ya salió en inglés. Yo no lo encontré en inglés todavía en internet para bajarlo. Ni siquiera pagando, lo vi para comprarlo en PDF. Bueno, un comentario sobre nuestra bibliografía. Tenemos varios libros. El tema este de segunda cuantización todos lo explican, pero curiosamente todos lo explican un poquito diferente. Yo antes lo daba siguiendo de cerca el libro de Cross, Runge y Hainonen. Voy a poner estas siglas. Este libro va a ser el texto principal de la materia, en realidad. Y segunda cuantización empieza en el capítulo 2. El capítulo 1 de este libro es un repaso de partículas idénticas. Está bueno. Yo les diría que, si pueden, que empiecen a leer este libro, porque es el verdadero columna vertebral del curso. Y entonces ahí ya van viendo la notación que ellos usan y su estilo. Pero bueno, para variar un poco y porque hay cosas lindas en otros libros, voy me echando también. Por ejemplo, en el valentine hay partículas idénticas y hablan de segunda cuantificación. Y hay un par de cosas que están muy bien ahí. Yo otras veces lo usé. Hay otro libro fundamental en este tema, que es el de Fetter y Valeska. Es el libro más tradicional, es grande, son nuclearistas los tipos. Es el que yo usé cuando cursé esta materia en mi doctorado en Maryland. Pero a veces es un poco duro. Por eso yo estaba muy contento cuando encontré este libro de Cross. Porque es más o menos lo mismo, pero mucho más digerido. A su vez, el de Fetter y Valeska se basa en un libro muy tradicional ruso, de Aviposo y otros dos autores. Es como el primer gran libro de Many Body para gente que no es de teoría de campos y de partículas. Y no sé, creo que era lindo, pero el Fetter era como un avance sobre ese libro. Esta es la etapa del volumen 3 del Cohen, Tanuchi, Yu y Laloé. Permión, Bosón, Foton, Correlación y Anclicación. Esto es entanglement, entrelazamiento. Esta es su manera de completar la mecánica cuántica. Los primeros tomos eran del 76, 77 y esto es del 2017. Fíjense cuántas décadas pasaron. Y en este libro le dedican casi la mitad del libro a Many Body, que es lo que estamos haciendo nosotros. Después a cuantificación del campo electromagnético. Y un capítulo de las cosas modernas de la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen. Y entrelazamiento, todas las cosas modernas de fundamentos de cuántica. Bueno, entonces retomamos lo que estábamos diciendo la vez pasada de sistemas de n partículas. Está claro que la cuántica que vimos en teórica 2 era todo de un electrón, de una partícula. Acá estamos haciendo el gran esfuerzo de considerar sistemas de muchas partículas. Y vimos la primera herramienta es crear el espacio de Hilbert de las n partículas, que se crea como un producto tensorial, acá P sub n, de los espacios de Hilbert individuales para la partícula 1, la 2, n. Y ya estamos suponiendo que son partículas idénticas. Entonces habíamos introducido las permutaciones de las n partículas, este P sub alfa, todas las posibles permutaciones de n índices, que son n factorial. Y con esas permutaciones, sumando sobre todas ellas, creamos el operador S sub n, que es el simetrizador. Entonces, cuando aplicamos este operador a todos los estados producto que surgen de agarrar uno de cada espacio acá y hacer un estado producto, lo ponemos en el simetrizador y se nos genera un subespacio del espacio de Hilbert total, que sería E sub S para n partículas. Y así para los bosones. Para los fermiones tenemos que antisimetrizar, lo cual se logra simplemente poniendo estos signos acá, que es sub alfa, que son el signo de lo que llamamos la paridad de esta permutación. La paridad de la permutación es la paridad de cuántas transposiciones necesitamos para escribir esta permutación. O sea, si damos vuelta un parcito de partículas nada más, este signo será menos. Y si hacemos otro, ahí pasa más. Y entonces esto, cuando aplico este operador a los estados producto de todo el espacio de Hilbert grande, los proyectos sobre un subespacio de estados antisimétricos frente al intercambio de partículas, de las n partículas. Entonces, los estados para los fermiones viven en este subespacio. Estos, por supuesto, son dos subespacios disjuntos, cuya suma, digamos, no genera todo el espacio de Hilbert grande. Bueno, vimos cómo aplicar esto genera el determinante de Slater, que es la función para los fermiones, y algo parecido con bosones, con todos signos más. Pero ahora lo que queremos es encontrar una anotación, básicamente, que me permita trabajar más cómodo. Porque los determinantes de Slater o las funciones para bosones son muy complicadas. Los químicos que trabajan con unas pocas partículas, se pueden dar el lujo de trabajar con esas funciones. Pero nosotros, qué sé yo, en sólidos, por ejemplo, o si estamos con moléculas grandes, ya se complica, o en un núcleo incluso, se complica usar esta anotación que conocemos, de teórica 2. Y vamos a introducir una nueva. Entonces, acá vamos, como siempre partimos, de una base de estados de partícula única. Unos Q sub K. A menos que sea solo un spin, lo que estoy considerando, en general, esta base va a tener muchos estados, infinitos estados. Por ejemplo, si son electrones que estoy poniendo en un átomo, ahí me manejo con los orbitales de átomo de hidrógeno que veíamos de otra vez. Pero, por ejemplo, si estoy poniendo electrones en una caja, el número cuántico ahí es el vector de onda K. Y ahí tengo infinitos, prácticamente. Entonces, lo que hay que notar es esto. Un estado producto de N partículas, que surge después de aplicar esta maquinaria de acá arriba, está dado por números de ocupación. N sub I. N sub I más N sub II, N sub K. Sumo sobre todo los K que denotan estos orbitales. Y eso me tiene que dar en el número total de partículas. Si lo expreso así, o sea, si estoy diciendo cuál es la ocupación de cada orbital de la base, algunos van a tener que ser cero, porque capaz que tengo infinitos orbitales, pero tengo un número finito de partículas. Entonces, esta es una manera de expresarlo. Si yo dijera quiénes son estos N, ya estaría diciendo el estado al que me estoy refiriendo. Apropiadamente simetrizado o antisimetrizado. Una vez que lo pasé por esta maquinaria de los superadores. Entonces, esa es la clave. Darse cuenta que al fin y al cabo lo importante es, estamos diciendo, cuántos electrones pongo en cada orbital de partícula única. Si no quiero decir todos, incluyendo todos los ceros estos, entonces otra forma de pensarlo es solo dar los números de ocupación que no son nulos. Por ejemplo, N sub I, N sub J, N sub L. Algunos que son los que están ocupados. Si es con fermiones, será con uno solo. Si es con bosones, con un número variable. Entonces, estos están ocupados. Quiere decir que los orbitales ocupados son U sub I, que puse acá, N sub J, entonces U sub J está ocupado, etc. Bueno, este es como el cambio de paradigma, aunque suene medio pomposo. Es darse cuenta que estamos diciendo que orbitales de partícula única son los que están ocupados. Tengo una pregunta, Pablo. Sí. Respecto de la... O sea, vos elegís una base de estados de partícula única, U sub K, y estás asumiendo que todas las partículas del sistema pueden adoptar alguno de esos estados, digamos. Sí. O sea, ¿esto vale para el caso de partículas que no interactúan entre sí? Eh, no. Para el caso, para todos los casos, ¿vale? Claro, o sea, suponete que tengo... Serían como autoestados del Hamiltoniano total, digamos. Los U sub K. Exacto. No, son, los U sub K son autoestados del Hamiltoniano de partícula única, sin tener en cuenta que hay otras partículas, ¿no? Por ejemplo, el átomo de hidrógeno. Tengo el protón. Acá me vendría bien hacer un dibujito de pizarro. Tengo el núcleo, ¿no? Entiendo. Sí, sí. Y tengo mis funciones de onda. Esas son soluciones del átomo de hidrógeno, digamos. Esa es la base que uso para cada electrón que voy a poner. Por ejemplo, si escribo en el átomo de hidrógeno, tengo dos electrones. Perdón, Pablo. Sí. Creo que hay una... Creo que en la parte de arriba donde dice... Es como un botoncito verde. Ah, sí, está en la parte. Las opciones donde dice View Options. Sí, exacto. Creo que algo se puede hacer. Igual te sigo, ¿eh? Sí, sí. No, está bien. Ah, podría dibujar acá, hacer un mamarré. No, no, está bien. Es como volver al jardín de infantes. No. Entiendo lo que decís, pero... Es un poco la clave del método de la construcción que describíamos la vez pasada. Este, de acá sale mi espacio de Hilbert de una partícula, ¿no? Sí. Este lo tengo resuelto y conozco estas funciones de onda. Ahora vos decís, pongo más electrones acá. Bueno, de esto nos vamos a encargar después. Por el momento estoy planteando la forma de escribir un estado producto que sea simplemente esto. Un orbital de acá, un un sub i acá, ¿no? Un un sub j acá. Eso me da un estado producto de n electrones. No es un autoestado de un problema con interacción, claramente. Pero lo estoy haciendo porque va a ser la base de estados del espacio de Hilbert de n partículas con la cual voy a expresar los estados que incluyen la interacción electrón-electrón. Ah, ok. O sea, también está bien. Me estoy construyendo la base de este por ahora. O sea, con estos estados que supongamos que son autoestados del problema de un sub electrón-electrón, puedo armarme estados de muchos electrones. Claro. Con los cuales describir el problema, digamos, que incluye la interacción entre electrones. Está bien. Claro. Va a ser la base, va a ser una base del espacio de Hilbert. En el espacio de Hilbert después puede haber o no interacción entre los electrones. Pero ya tengo el espacio y tengo una base. Está bien, perfecto. Ahora te entendí. Ves, cuando haga esto, tome U1, U2, Ui, Uj, voy poniendo mis electrones. Esto es un estado producto, habitante del espacio de Hilbert, producto tensorial. Está bien, pero no es simétrico con respecto al intercambio de partículas, ni antisimétrico. Si estos orbitales son distintos y yo intercambio los índices, me voy a otro estado de N partículas. Por eso, a esta tira producto, la tengo que meter en esta picadora, que me lo simetriza. Y ahí sí tengo, que tengo un estado de N bosones no interactuante. Pero que tiene N factorial términos acá. Ya no es un estado producto. Está bien, porque el simetrizador contiene esta suma sobre todas las permutaciones de las partículas. Y justamente tengo que sumar sobre todas las permutaciones para que el resultado sea un nuevo estado que ya es simétrico frente al intercambio de cualquier par de partículas. Y todo esto, entonces, va a ser simplemente la base que voy, la base para el espacio para los bosones. O para los bosones. Estamos a ese nivel. Después pondré la interacción entre las varias partículas y usaré la base para encontrar la solución. Está bien, Bárbaro, te entendí perfecto. O sea, usás una base de estados del espacio de una partícula para armarte estados del espacio de N partículas. Exacto. Que pueden o no interactuar, eso... Claro. La descripción la haces en esa base. Claro. Está bien, Bárbaro. La base es como, no se entera mucho de quién es el hamiltoniano. Es simplemente una base que te permite expresar cualquier estado. Claro. Genial. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, a mí también me vino bien. Gracias. Bueno, entonces decíamos, ¿cómo expreso el estado producto con el que estoy trabajando, que es mi materia prima y después lo pongo en el simetrizador? Bueno, si nos fijamos, lo que estamos haciendo es decir cuántas partículas pongo en cada uno de estos estaditos de partícula única. Lo puedo listar así. Población del 1, del 2, del K, etcétera. Infinitos quizás, quizás, algunos serán cero. Entonces, otra forma de pensarlo es solo dar los números de ocupación que no son nulos. ¿No? Más específico. No, no, decime qué orbitales tienen partículas. Ah, bueno, el I, el U sub I, tiene NI partículas. El U sub J tiene N sub J, etcétera. Distintos de cero. Fermiones solo podrán tener una, bozones podrán tener más, un número entero. O sea, estamos viendo formas de comunicar el estado producto con el que partimos. Ahora tengo que sacar esto. Ah, me quedó el mamarracho ese en todas las transparencias ahora. Hay una herramienta que es la goma para borrar, digamos. Sí, hay un clear. Profe, ¿y si pone control Z no se le va borrando todo? Ah, no, igual así volví a la herramienta y hay un clear que te permite borrar todo dentro. Listo, listo. Acá arriba, no sé si ustedes ven bien el título este en rojo, en un recuadro rojo. Dice, estados de FOC. Sí, sí, lo vemos. Ah, pues yo tengo algo ahí en el cartel. O número de ocupación. En inglés es más lindo decirlo. Number states. Entonces, estados de n partículas que tienen bien definida la ocupación de cada orbital de partícula única, son los que llamamos number states. Son los, lo que vimos recién, ¿no? De un estado producto. De un estado producto de acá, lo pongo en el simetrizador. Entonces, tengo bien definidas las poblaciones de cada orbital en su campo. Entonces, los llamamos estados de FOC o number states. Acá tenemos un ejemplo para bosones. Nos dicen, en el orbital I hay n sub i, en el J hay n sub i, etc. Y lo tengo acá. Tengo la partícula 1 en el U sub i, la 2 en el U sub i, etc. La n sub i en el orbital U sub i. O sea, todas estas partículas que llegan hasta ni están en este orbital. Y lo pongo acá adelante en mi estado producto, ¿no? Este es mi estado producto. Todavía no está simetrizado. Después pongo n sub j en el orbital U sub j. Y acá tengo que seguir contando. Esta es la belleza y la desgracia de trabajar con el joven. Todo dicho muy explícitamente. Esa es la partícula n sub i más 1 que está en el orbital U sub j. Y así. La partícula n sub i más n sub j está en el orbital U sub j. O sea, todas estas están en U sub j. Y esto es posible gracias a que son bosones. O sea, puedo poner muchas partículas en un orbital particular. Entonces, esto como decía, es el estado producto. Todavía no sirve, no es un estado para bosones. Le aplico el simetrizador. Y ahí sí uso esta anotación. O sea, la anotación ya se refiere a que la tira producto fue simetrizada y normalizada correctamente. Y de nuevo, repito esto. El simetrizador es una suma de n factorial permutaciones. O sea que este estado, que parece tan inocente, con solo unos numeritos, en realidad tiene n factorial términos. Que son todos estos con las partículas intercambiadas de lugar. Notaciones alternativas. Bueno, la primera, decíamos, era poner todas las ocupaciones, incluso las que son ceros. Todos mis orbitales, 1, 2, 3, i, l, todos, yo digo si tienen partícula o no y cuántas. Esta es una forma. La otra es esta. Es decir, número de ocupación de los que están efectivamente ocupados. Me ahorro un poco de eso. Me ahorro ceros, digamos. O si no, otra anotación es poner acá los estados ocupados de partícula única. U sub i, U sub i, tantas veces como sea necesario. U sub j, U sub j. Un poco en el espíritu y vejo. Bueno, entonces esta es la anotación de number states, que ya están simetrizados o antisimetrizados. O sea, no incluyen interacción, pero sí incluyen la estadística, digamos, entre los sones o terminones. Estos son entonces estados producto, simetrizados, pero no son lo más general que uno puede necesitar para describir un estado de las n partículas. Entonces, un estado general de n partículas, ¿cómo lo describo? Será una combinación lineal de los number states, de estos que acabamos de introducir. Y esto es un poco como trabajan los químicos, son de oídas, digamos, que sé, es un poco como un químico. Entonces, ellos hablan de CI, o Configuration Interaction. Entonces, lo que hacen es tomar estos estados como base, como decíamos recién, y expandir el estado verdadero, con interacción, con todo, en esta base de number states. Acá les propongo un ejercicio. Escribir algunos de los estados del ejercicio 1 que hicimos, del capítulo 14 del Codentamichi. En estas tres notaciones. Después lo incluyo esto en la listita de problemas al final. Bueno, me gustaría preguntarles si está claro esto. Porque es medio la idea principal del día de hoy. Bueno, sigamos adelante. No sé si el chat dice, uh, hay el chat. Perdón, está lleno de preguntas. Bueno, sigo. Está lo mismo, pero para los fermiones. No cambia mucho. Las ocupaciones solo pueden ser 0 o 1. Si los estados u orbitales, como los llamamos, ocupados son UI, UJ, UL. Acá tengo mi nuevo estado. El estado de FOC lo llamamos. Que es antisimetrizar el estado producto. Donde puse una partícula en UI, la 2 en UJ, etc. Entonces, esto, resultado de antisimetrizar, es algo, si todos los UI son diferentes, ya lo dijimos, y 0, si hay algún orbital repetido. Entonces, para bosones, tenemos que decir cuántos bosones hay en cada orbital de partícula única. Para fermiones hay que, como decir, un poco menos. Lo importante es especificar cuáles están ocupados. Recordemos que orbital es una manera de decir, incluimos ahí la función de onda espacial y el spin, por ejemplo. Si es un electrón. Entonces, tenemos que decir cuál de esos está ocupado. Acá hay un detalle. Notar que para fermiones el orden de los estados es importante, porque hay un signo. Si yo lo listo de esta manera, UJ, UI, etc. Acá yo tenía UI, UJ. Bueno, acá hay un signo de diferencia de poner UI, UJ. Esto, por ahí está, para pensarlo un poquito, pero viene del hecho de que en el determinante de Slater, si uno da vuelta dos filas, hay un cambio de ciclo. Entonces, cuando trabajamos con fermiones, es importante darles a los orbitales de partícula única un orden fijado por convención. Y después siempre referirse a ese orden de los orbitales. Esto puede parecer medio ficticio, pero en realidad es muy importante, porque si piensan en el átomo de hidrógeno, por ejemplo, hay mucha degeneración. Entonces, no basta con decir, los ordeno, ordeno los orbitales en energías crecientes. Porque hay mucha degeneración y tengo que decir, bueno, cuál pongo primero, el de L igual a 1 o el L igual a 0. Entonces, trabajando con fermiones, se entiende que uno los ordenó a los orbitales de alguna forma arbitraria que le gusta para trabajar. Bueno, hasta ahí fue un primer paso. Vimos una nueva notación, si se quiere, para expresar los estados producto, ya simetrizados o antisimetrizados, con un número dado de partículas n. Entonces, esos estados generan, son base de un subespacio, SvS o SvA, de n partículas. Pero ahora podemos hacer un paso más. Si me voy a crear otro espacio de Hilbert, más grande, que es la suma directa de estos que tienen un n fijo. Entonces, esto es lo que llamamos el espacio de Fock. El espacio de Fock hecho con los subespacios simétricos, o sea, apropiado para bosones, sería SvS con cero partículas. Y esto es un más. SvS de una partícula. SvS de 2, de n, etc. Cualquier número de partículas. Y acá también, para fermiones, en la versión antisimétrica. Los subespacios antisimétricos. Acá hay uno que es medio curioso, que es este. El SvS es cero, sin partículas. Bueno, ya tiene un solo estado, que es el vacío. El cero, vacío. Esto es algo bastante nuevo. Notar que es una suma directa. No es un producto tensorial de los subespacios de n partículas. De hecho, en el libro de Gross, Gugge y Heinonen, está mal escrito. Creo que eso es poner un producto en lugar de una suma. Pero en el Cohen está bien. Entonces, un estado genérico es una combinación lineal donde conviven, por así decirlo, estados con diferentes números de partículas. Y estos estados con diferentes números de partículas son ortogonales entre sí. Un ejemplo así, geométrico, de suma directa, sería tomar, por ejemplo, dos ejes en tres dimensiones. Eso me da un espacio, ¿no? Vectorial. Y puedo hacer la suma directa con el espacio vectorial de la dirección Z. Entonces, se suman las dimensiones. Estos espacios de FOC, que tienen un número arbitrario de partículas, van a ser una herramienta matemática útil para nosotros, a pesar de que la física de nuestros sistemas conserva el número de partículas. A velocidades relativistas, o sea, si estuviéramos en altas energías, se hace posible la creación y destrucción de partículas. Entonces, el formalismo que estamos planteando ya queda planteado para estudiar esos sistemas también. Acá es donde está la comunicación formal, digamos, con partículas, con teoría de campos. Estamos usando un formalismo que permite un número variable de partículas. Es importante matemáticamente, pero en realidad nuestro sistema tiene un número fijo de partículas. Ahora vemos por qué es necesario o útil el espacio de FOC, aunque se conserve el número de partículas en nuestro caso. Esto se debe a lo siguiente. El operador de creación de partículas. Entonces, empecemos con el caso de los bosones, aunque es todo muy paralelo con los termines. Bueno, pensamos en dar una base U sub i, de partícula única. Voy a definir el operador de creación, a Daga, en U sub i. Lo que hace es crear una partícula única y la pone en este orbital. Entonces, A Daga, U sub i lo aplico en un estado de FOC, donde ya tenía partículas, ¿no? Tenía N1, N2, etc. Y lo que hace es, clic, sube NI1 y le ponemos un coeficiente dado por esta ocupación, por la nueva ocupación en I más 1. Ahora, notemos que este operador toma un KET de este subespacio con N partículas y me da un KET que pertenece a este otro subespacio. Que son, ambos son subespacios del espacio de FOC que acabamos de introducir en la slide anterior. Podemos generar cualquier estado aplicando repetidamente estos operadores de creación y variando adecuadamente, acá el orbital que queremos doblar, a partir del vacío. Entonces, acá tengo el estado NI, N1, N2, etc. Y lo genero a partir del vacío, aplicando el operador de creación en la cantidad de veces adecuada. N1, N2, N2. Esto es muy similar a lo que pasaba en el oscilador armónico, en varias dimensiones. Cada orbital sería una dimensión del oscilador armónico. Acá les pongo una referencia del Coen, donde se ve ese oscilador armónico tridimensional. Pero incluso con uno ya se ve que aplicarle un Adaga me pone un cuanto de energía en el oscilador armónico. Acá lo que hace es ponerme una partícula del tipo que yo quiera en un orbital de esas partículas. Entonces, me introduce una visión de crear una partícula es crear una excitación de ese campo, digamos. Creo un electrón, bueno, estoy simplemente excitando el campo de electrones. Del mismo modo que acá excitaba el oscilador armónico. Operador de creación para fermiones. Acá, bueno, es todo similar. Aplico Adaga UI, ahí está lista. Y pongo un fermión, lo pongo ahí primero en la lista. Si el orbital ya estaba ocupado, entonces, ¿no? Ya teníamos UI y pongo UI de nuevo, entonces me da cero. No vale ocupar dos veces un orbital. Para fermiones valen estas dos fórmulas que escribimos recién. Pero acá todos los números de ocupación son cero, uno. Y si no, ambos lados de las ecuaciones son nulos. O sea, todo esto lo puedo aplicar con NI igual a cero, uno. Ahora veamos operador de destrucción para buzones. Teníamos el operador de creación actuando, sí, ¿no? A, Daga UI. Acá yo tenía NI. Y incrementé NI en una unidad. Pero si ahora a esto le hago el sándwich con el BRA, con este BRA, como lo pongo acá, digamos, a la izquierda, cuando se ensangucha consigo mismo da uno, y me queda el coeficiente. Entonces tengo el elemento de matriz. Es esto. Entonces yo ahora quiero conjugar el operador de creación para obtener el operador de destrucción de partículas. Entonces tomo el complejo conjugado de toda esta expresión. Este se da vuelta, el Ket pasa acá a la izquierda. Y ahí tengo la acción del A ya no dada. A sub UI. Si acá tenía una ocupación NI más 1, vale esto. O sea, lo puedo reescribir diciendo A sub UI, donde tenía la ocupación NI para poner raíz de NI. Y me baja la ocupación de su orbital. Entonces el operador destruye una partícula en el orbital I. Notar que si se lo aplico al vacío, me da cero, porque en el vacío ya no hay partículas para destruir. Para los fermiones, bueno, hago lo mismo. Tengo a Daga, le hago el sándwich, tomo el complejo conjugado y tengo A sub UI. El UI está acá, está ocupado. Y fíjense que acá pasamos a la otra anotación. Le pongo US directamente adentro de esto. Entonces lo saco. Acá lo saqué. Y ahí destruí un fermión en el orbital U sub I. destruye una partícula en el orbital I que tiene que estar ubicado al comienzo de la lista. Si no lo está, hay que llevarlo ahí, con un posible cambio de sidencia. Esto no está muy bien explicado en el Cohen. Está muy bien explicado en el de Gross, Lundberg y Heimann. Y, si el orbital I no está ocupado, por supuesto, ya sabemos lo que pasa. Acá tenemos la anotación de decir explícitamente orbitales. Usando la otra anotación de número de ocupación, entonces tenemos a Will viene y baja este número que se le pone ahí y se le pone ahí y por encima. Bueno, estos dos operadores que acabamos de introducir son los grandes protagonistas de todo este formalismo. A partir de ellos vamos a escribir todos los operadores físicos que aparecen en el camiontoniano, en el momento, etc. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Yo en la anotación estoy escribiendo, estoy explicitando qué orbitales están ocupados. Entonces, si yo aplico, por ejemplo, un operador de destrucción sobre un KET que no tiene un orbital ocupado, como por ejemplo, no sé, supongamos que no está ocupado el U sub M, yo aplico un operador de destrucción A sub U sub M a un KET que no lo tiene, ¿qué da? ¿Cero? Ahí volví, es este caso. ¿Y los bozones también? Sí. Ok. Sí, porque si no hay partícula, ah, está bien, es cierto, no lo dije. Sería un poco una generalización de, de, pero sí, con bozones vale esto también. Y una consulta más, ¿por qué cuando yo estoy creando una partícula en fermiones, el índice tiene que ir primero en el KET? ¿Por qué eso? Sí, bueno, no estoy siendo completamente explícito sobre eso. Medio que me di cuenta después de preparar la clase con el COEN que no quedaba muy claro. el tema es que estos son determinantes de Slater, ¿no? Eso que estoy señalando acá. Y importa dónde lo pones en el sentido que te da un signo. Claro. Entonces lo que se hace es ponerlo arriba y después ubicarlo a dónde tiene que ir, ¿no? ponele que y ahí naturalmente va a agarrar su propio signo. Y ahí sale un signo. Eso está muy bien explicado en el otro libro, en el Gros. Bien. A ver si les parece podemos hablar de eso la próxima vez o después. pero si no... No, si hacer un ejemplito de 2x2 y ver. Sí, sí. Bueno, gracias. No, nada. Entonces este sería... Vamos a hacer un primer uso de estos operadores. Vamos a ver el operador número de ocupación de un dado orbital. Defino el n sub ui como primero destruyo lo limpio al orbital y después le vuelvo a crear partícula ahí. Primero destruye y después repone. Y gracias a los factores cuenta la ocupación del estado i. Eso por ahí hay que convencerse pero por eso poníamos esos factores de n sub i más uno etc. Acá un pequeño cambio de notación me paso hago cut and paste del otro libro. Estos operadores de creación e instrucción a veces los llamamos A C es también igualmente frecuente pero puede ser otras letras depende del contexto también. Entonces lo que estamos diciendo es si tomo este estado de FOC que tiene n1 n2 partículas en los orbitales y le aplico el C sub k que mira el orbital k entonces sale acá el n sub k que estaba acá en la lista. Este operador es así sencillo como parece pero es súper útil e importante. con él podemos definir el operador que es número total de partículas o sea si sumo sobre todo los orbitales de partícula única obtengo un operador que es que me da el número total de partículas si se lo aplico a un ket que tiene el n bien definido ese va a ser un autoestado y va a salir acá el n grande de ese estado. Tenemos una cosa más las relaciones de conmutación y anticonmutación de estos operadores y a veces podemos usar una notación simplificada para por ejemplo acá para destrucción a sub qi lo podemos llamar a sub i directamente ya se entiende que es esta base u sub y hay reglas de conmutación para bosones y anticonmutación para fermiones dos de destrucción conmutan dos de creación conmutan y destrucción creación tienen una delta de si el estado si el estado es el mismo es uno si no es c para fermiones tenemos relaciones iguales pero con el anticonmutador lo denotamos a veces así con el signo más o con porchetes y acá tenemos a sub i a dar j delta de crónica esto hay que demostrarlo y lo puse en un ejercicio pero en el en los dos libros está hecho entonces lo lindo de esta anotación para el anticonmutador con un signo que hay cosas hay fórmulas que se pueden trabajar juntas tenemos un conmutador con este índice acá menos eta sería esta la definición eta 1 es el es el conmutador para los buzones y eta menos 1 que quedan siendo más acá para los premios bueno eso es lo que tenía planeado para dar hoy y acá les dejo unos ejercicios que son para trabajar con las relaciones de conmutación básicamente y acá puse ese para practicar la anotación de number states que mencioné antes les dejo muy rápidamente los ejercicios demostrar las reglas de anticonmutación que satisfacen los operadores de creación y aniquilación demostrar que para operadores fermiónicos se satisface esto acá tengo 2 y 2 calcular este mismo conmutador para buzones este es sencillo y este es un poquito más feo trabajar este conmutador que acá tiene 2 1 de creación 1 de destrucción y acá tiene 4 2 de creación y 2 de destrucción esto no es ocioso digamos no es caprichoso sino que va a aparecer cuando pongamos interacciones en los problemas entonces trabajar el computador para fermiones y bozones hasta reducirlo a la suma de productos de 4 operadores porque si a simple vista parecería que van a dar 6 operadores productos de 6 operadores y acá les menciono otro libro de que creo que no lo puse en la bibliografía pero se puede bajar de algún sitio el profesor Jaume yo hice un postdoc con él en Alcult Bueno si me parece voy a parar la grabación no me acuerdo si la grabé se está grabando no sé si está abajo el botón de stop Ah mira ahí lo encontré entonces está bien paro la grabación y si quieren hacemos preguntas